Los televidentes pues hemos pues realizado algunas de las acciones policiales donde a raíz pues de las normas establecidas en los diferentes comunicados que ha elaborado lo que es la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional podemos decir pues que en lo que va pues de la aplicación de este decreto y las diferentes medidas tenemos pues un total de vehículos decomisados de 83 personas detenidas 61 básicamente estas personas están dentro con las faltas y los delitos y tenemos un total de personas retenidas de 255 que eran las que estaban pues o que en su momento no han cumplido con las normas de circulación se han realizado pues 276 patrullajes a pie de igual manera retenes policiales 1572 se han cerrado 48 negocios tenemos también intervenidas dos colonias con cercos epidemiológicos y también tenemos retenes policiales a lo interno y lo que es en los cierres y salidas de entrada y salida de la ciudad de 1572 hasta el momento esas dos colonias que tienen en cerco epidemiológico que no se le permite salir a las personas ¿cómo es la circulación en esas dos colonias? bueno en estas colonias pues que está prácticamente están cercanas pues lo que hacemos pues es tratar de evitar lo que es la entrada y salida de ciudadanos para evitar pues lo que la propagación del virus que está siendo vigilada por lo que es el laboratorio de virología y el sistema nacional de vigilancia en cuanto al estudio pues de la propagación del COVID-19 ¿cuáles son estas colonias y dónde están ubicadas estimado? está la colonia Abraham Lincoln que está a la altura del Carrizal y está la San Juan Bucco que está aledaña también así hay otras en estudio que tiene lo que es el sistema de vigilancia epidemiológico y que están en observación de acuerdo a los casos sospechosos y a las pruebas que se están dando en el transcurso pues de esta cuarentena ¿cuál es el procedimiento que se lleva con los habitantes de estas colonias que se encuentran cercadas? si ellos deciden salir, pueden salir, ¿cuál es el procedimiento? bueno hay unas casas que directamente están siendo vigiladas y aseguradas con personal militar y personal policial tratando de que esta persona no ande circulando y evitar de esta manera lo que es el contagio de otras personas lo que es salud pues le está dando un seguimiento a estas personas todas aquellas que han tenido un nexo epidemiológico con esta persona pues están siendo vigiladas se le están tomando muestras para verificar si en determinado momento pueda presentar pues una infección del virus en la vigencia de este toque de queda ¿cómo supervisarán que el conductor que ve en el vehículo si realmente tiene que circular ese día? ¿revisarán, es decir, identidad por identidad? bueno tenemos para el día de hoy lunes pues las personas que están actualizadas pues para circular en su vehículo de manera personal tiene que estar pues sabida de que solo para este día es el 1, el 2 y el 3 para el día miércoles sería el 4, el 5 y el 6 y para el día el viernes sería 7 al 9 y la terminación 0 aquellas personas que no tengan su vehículo o que se desean acompañar deben asegurarse también de que la persona pueda circular sin embargo estamos recomendando a la ciudadanía que trate de acercarse a los barrios y colonias donde de su comunidad donde ella reside y pueda pues acceder a pie a los diferentes centros de abastecimiento ya sea de víveres, ya sea de productos médicos o abastecimiento también de combustible que él necesita pues para poder seguir pues sobreviviendo a esta pandemia